El transcurso de la vida de cada uno, no tan solo la profesional, la del educador, sino la que nos toca transitar todos los días, la cotidiana, es la que te deja muchos aprendizajes, siempre y cuando uno esté atento a recibir esos aprendizajes. Creo que el gran desafío, más allá de que nosotros nos perfeccionemos y busquemos en cada una de nuestras profesiones o oficios ser mejores, creo que el gran desafío es ser mejores personas todos los días, indudablemente, y por consecuencia lo otro se va a dar solo. Yo creo que el tema de los valores es un tema de discusión muy importante en el debate de la sociedad hoy en día. En primer lugar, no me parece que los jóvenes tengan graves problemas con los valores. Yo creo que los valores los tienen los adultos, tienen más problemas con los valores. Indudablemente se le han transmitido a los jóvenes no justamente muchos valores. Cuando los adultos a veces nos escuchamos a decir, estas generaciones o esta juventud está perdida, yo siempre me pregunto de quién aprendieron. Indudablemente aprendieron de los adultos. Nosotros no fuimos buenos transmisores ni buenos espejos para poder enseñarles cosas. Y por otro lado, me parece que justamente este es el presente y el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país. Y es donde hoy debemos desgastar más energía. Creo que los jóvenes son nuestra única posibilidad para que esto, en un mediano y en un largo plazo, complete una transformación social y no desde el punto de vista de la política y nada en especial, sino de una ética social, de una ética ciudadana que comience a construirse bajo otro tejido y sobre todo el de los valores. Nosotros solemos reconocer errores y cosas que no nos gustan en los demás. Es muy fácil, muy práctico y muy sencillo. Ahora reconocernos en nosotros mismos, indudablemente, se nos hace difícil. Creo que es el gran desafío a la hora de tomar decisiones con un mejor resultado, a la hora de sentirse mejor, a la hora de sentirse más feliz, más realizado. Es empezar a trabajar con cada uno de nosotros. Son muy pocas las personas que tienen una gran personalidad y que pueden superar los sistemas. Los pueblos opuestos son los porcentajes más chicos que habitan en los pueblos opuestos. La mayor cantidad de población habita dentro del sistema. Por eso es muy importante que los sistemas estén organizados bajo valores. Y no creo que hoy muchos sistemas de muchas instituciones justamente estén organizados de los valores. Las reglas, las normas, son señales de convivencia. Sin reglas y sin norma no se puede convivir. Es decir, sería todo un caos. Ahora, lo que sí tenemos que aprender es que esas reglas y esas normas no son justamente límites drásticos, ni mucho menos que tengan que ver con límites represivos e inflexibles. Indudablemente hay que dejar penetrar, por un lado, el sentido común. Y esas reglas se crean justamente ante la violación de una norma y que justamente estamos de acuerdo en esa norma que no se viole. Entonces, por eso es muy importante las reglas ahora. Y entender la regla como límites educativos, no como límites totalitarios, sino como límites que depositan en nosotros un hecho de que nos podemos educar y que a la vez estamos educando a los demás. La cuestión no está en ser más planificador y más intuitivo. Yo creo que es justamente dejar penetrar estos dos conceptos, estos dos valores. Ser planificador y ser intuitivo. Tener una buena mezcla, por un lado, y por el otro, te va a tocar vivir momentos que vas a tener que ser planificador y en otro momento ser intuitivo. Creo que la clave y el secreto de todo en la vida es justamente, es decir, dar en la tecla cuándo ser planificador y cuándo ser intuitivo. Cuándo dar el espacio hacia un lugar o darle espacio a otro concepto. Las cosas no son desechables, las cosas están inventadas. Lo que tenemos que aprender es a ordenarlas, a elegirlas en el momento adecuado. ¡Suscríbete al canal!